Y nos quedamos en el CSK porque ahí inauguró La Diablada, Jujuy en lenguaje fotográfico contemporáneo. Una monumental muestra de Gaby Herstein retratando culturas del norte de nuestro país, en este caso con fotografías que muestran la cultura del disfraz del diablo. Sí, fotografías que muestran los disfraces que se hacen artesanalmente preparándose para el carnaval. De la mano del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y del ministro Hernán Lombardi, llega al CSK una monumental muestra de Gaby Herstein, inspirada en los ritos que se celebran en la zona andina. Las fotografías de La Diablada retratan fundamentalmente la cultura del disfraz del diablo. Trajes artesanales que se confeccionan para la celebración del carnaval. Una fascinación tan grande, un orgullo que esto sea argentino, parte de nuestra argentinidad, que quise focalizarme y armar una serie. Volví a los pocos días a seguir, a meterme en las casas de los diablos, a conversar con ellos, a poder vivenciar en profundidad lo que es la celebración de La Diablada. Y la verdad es que, nada, feliz de poder transmitirlo en imágenes. Tenemos realmente la comunidad indígena más importante del país. Y creo que lo que nos distingue es la magia que tiene que ver con esa conexión de la Pachamama y la religión, ese sincretismo. Y bueno, con la cosmovisión de los pueblos, y particularmente el carnaval, como uno de los hechos culturales más importantes, y tenerlo acá en Buenos Aires, la verdad que es muy bueno para nosotros. Nosotros estamos felices desde el CSK, el Ministerio de Medios y Contenidos Públicos, de recibir esta muestra excepcional sobre La Diablada, sobre el carnaval de Eugenio. Yo creo que Gaby Herbstein, que es una fotógrafa que no es necesario que yo describa su trayectoria, ha captado magníficamente el espíritu del carnaval de Eugenio. Gracias.